Recordando a nuestro gran Juan Gabriel, se me olvidó su nombre Lloviendo está y a través de la lluvia, hay un triste adiós y otro amor termina Mis lágrimas no miras, la lluvia las confundí Y aunque yo esté llorando, por mí no te preocupes Te vas a morir, adiós, vida mía Te llevas contigo, toda el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muerda Lloviendo está y por eso es que no ves tus lágrimas Las luces vas que te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca va, tú volverás Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más Y si se va, él se la pierde Y aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré, aunque no vuelvas más La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y se acabó